¡Buenos días colegas! ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Hoy ya como estuvisteis pidiéndome ayer en el día de ayer en Twitch Pues hemos estado mirando un poquito lo que viene siendo el Electro Traveler Y antes que digáis cualquier tipo de cosa, pues Val, pues más o menos se va a aparecer a este coleguita Y si no, el día de mañana no llegamos a conseguir a Val Pues por lo menos este vídeo pues nos puede servir para más o menos ver qué tal funcionan todos y cada uno de los equipos Porque más o menos, excepto que Val seguramente vaya a tener más daño Pues el personaje de Electro, pues nos puede venir bastante bien Y seguramente ahora mismo tengáis alguna que otra duda de cómo buildear al colega Entonces me gustaría enseñaros más o menos lo que nos hace nuestro coleguita Y en qué tipo de situaciones, pues podría ser bueno, cómo nos conviene a lo mejor buildearlo Y al cierto tipo de aspectos que, pues nos pueden venir bastante bien Entonces, antes de meternos en cómo conseguir las constelaciones, la build y demás Pues me gustaría enseñaros por aquí, pues más o menos lo que hace este coleguita Y básicamente es meter Electro a mansalva, ¿de acuerdo? Este colega lo máximo que va a hacer ahora mismo y es que no va a tener del todo mucho daño Es que nos va a dejar aquí los simbolitos que vas a tener que impactar sobre un enemigo para que se queden Entonces, a la hora de impactar sobre un enemigo y a la hora de tener X tipos de constelaciones Pues te van a dar simbolitos Estos simbolitos, pues te van a recargar energía Y en el momento que te vayan a recargar energía, se lo van a recargar al personaje que tú ahora mismo las vayas a recoger Por ejemplo, si le he dejado por ahí un único simbolito porque únicamente ha impactado un rayo Pues ahora mismo yo me vengo con Beidou, lo recojo y me aumenta un poquito lo que sería la definitiva Pero si yo por ejemplo me pongo cerca del tipo y le consigo impactar los tres rayos o todos los rayos Pues por aquí me va a dejar todos los simbolitos Entonces me va a recargar cierta cantidad de energía de más Entonces, ahora mismo lo que sería una composición pues con este coleguita Sería básicamente lanzamos definitiva Intentamos meterlo a lo mejor con Hydro porque es algo que viene bastante, bastante bien Y ya por aquí pues vamos a intentar hacer todas y cada una de las cositas Os vais a dar cuenta que en todas las builds que vayáis a ver del Electro Traveller Va a aparecer muy poco en el campo de batalla porque es un personaje destinado al soporte A dejarte una E y a tirar la definitiva que ahora mismo pues es el fuerte de este personaje Entonces, ahora mismo yéndonos a lo que sería el Electro Traveller Pues lo mejor que podéis buildearlo, lo he estado intentando de verdad, lo he estado intentando a muerte Llevarlo a daño a este personaje y que de esta manera pues me reluzca Pero no tiene tanto daño con lo que sería el tema de la definitiva Y ahora mismo sería muchísimo más interesante crujirlo a todo lo que sería a recarga de energía Y te preguntarás, ¿para qué necesito tanta recarga de energía con el Electro Traveller? Si el personaje por sí mismo pues recarga energía Pues exactamente como te he dicho antes, va a depender de los simbolitos Y los simbolitos pues va a recargar energía únicamente al personaje que lo recoja Entonces, fijaros ahora mismo en lo que sería la definitiva de nuestro coleguita Kazuha Y vais a ver que apenas se recarga porque nuestro Electro Traveller Genera únicamente una partícula de Electro Y ahora mismo aquí, si lo recogemos con Beidou Recogemos todas estas carguitas, a ver si me dejan tranquilo Pues Kazuha no se va a venir, no se va a ver beneficiado Entonces, ya con lo que sería aquí con nuestro coleguita el Traveller Electro Os preguntaréis que cómo es, cómo funciona esto Pues es gracias al tema de las pasivas Y ahora mismo pues subirte al personaje está relativamente fácil Y yo en lo personal pues si puedo a partir del rango 46 Lo intentaría dejar más o menos o al 60 de 70 O lo intentaría dejar al 80 de 90 Pues que bueno, que tampoco, tampoco está tan mal Porque estos diamantes pues nos lo dan gratis a la hora de subir Rango de aventura con nuestra cuenta en Genshin Impact Entonces, ya aquí con lo que sería el tema de la definitiva Pues tiene dos pasivas La primera va a beneficiar el tiempo de espera de la electrocarga sombría Y ahora mismo por cada espada, ¿de acuerdo? Por cada valorio que hayamos creado Y que otro personaje lo haya recogido Pues nos va a reducir el tiempo de espera en un segundo y medio Es lo que sería aquí lo que es el tema de la espada Que ahora mismo nos dura, tiene un tiempo de espera de 13 segundos Y esto pues lo podemos ver reducido hasta, si no recuerdo mal Hasta unos 9 más o menos de tiempo de espera La verdad es que la espera es bastante larga Y ahora mismo generando una sola partícula Pues tampoco es que vaya a recargar nuestro Electro Traveler Mucha energía Y ya iremos a hablar del arma que le viene bien por esto Entonces, ya esta sería la primera pasiva Recordad, 13 segundos y medio de tiempo de espera de la E Y si otro personaje recoge los 3 avalorios Pues se nos pasaría a 9 segunditos Y ya aquí es el tema por lo que el Electro Traveler se builde a full recarga de energía Y es que cuando tú lanzas este tipo de avalorio Pues ahora mismo te van a regenerar cierta cantidad de energía Es decir, cuando tú lo vas subiendo de talento al personaje Te vas a dar cuenta que te va a ir apareciendo por aquí La cantidad de energía que regeneramos con cada avalorio Y ahora mismo llegando hasta el nivel Creo que eran 3, 3 y medio Y cuando ya llegamos al nivel 7 Que sería más o menos el cap Donde tenemos que dejar a nuestro Electro Traveler Pues nos pasaría a regenerar 4 Entonces, por cada avalorio Pues serían un total de 12 de energía Que es completamente independiente De la recarga de energía que tengan el resto de personajes Entonces, si yo por aquí llevo a Shinkyu con 100 o con 230 de recarga de energía Los avalorios siempre van a recargar la misma cantidad de energía Van a recargar aquí en lo que serían 12 siempre De acuerdo, si el personaje recoge los 3 avalorios Entonces, ¿qué es lo que hace esta segunda pasiva? Pues aquí, que en función de la recarga de energía que tenga el Electro Traveler Es decir, ahora mismo que lo llevo aquí con 250 Pues imagínate que lo llevase con 300 Pues se me pasaría un 10% de la recarga de energía del Electro Traveler Se le sumaría a la recarga de energía que nos ofrece el avalorio Entonces, el avalorio en lugar de recargarnos 12 de energía Recogiendo los 3 Pues nos recargaría un 30% más Y esto viene bastante, bastante bien Porque en lugar de generarnos 12 Pues nos va a generar un total de 16 Si no recuerdo mal Entonces, ya por aquí Pues con esos 16 de recarga de energía Pues vamos a poder disfrutar de todos los personajes Con muchísima recarga Y sobre todo al personaje que vaya a ser de main DPS Que lo vayamos a intentar llevar en el equipo En este caso a lo mejor sería Beidou O en otros equipos a lo mejor pues sería Eula Entonces, estoy rascando un montón Nos estoy dejando una chapa que es que es infumable Pues vamos a ir a ver que tal los daños en el abismo Y primero me gustaría enseñaros lo que sería el equipo Completamente free to play Lo que sería con el Electro Traveler Porque te llega a aportar bastante recarga de energía Y es bastante, bastante bueno Ahora mismo aquí pues el Electro Traveler Hay algunos equipos en específico Que se van a ver muy beneficiados De que vayamos a llevar al Electro Traveler Y otros que pues la verdad Que va a ser incluso peor Si lo usamos durante el tiempo en el equipo Por lo tanto, no va a ser lo suyo que lo llevemos Entonces, vamos a venir por aquí a probar a nuestro coleguita Y como vais a estar viendo ahora Pues vamos a intentar hacer más o menos un combo Con lo que sería con nuestro colega Y ya pues si engancháis Que la definitiva de nuestra sacarosa Pues se vaya a imbuir en Electro Pues va a ser todavía incluso mejor ¿De acuerdo? Entonces, siempre que vayamos a dejar algunos que otros avalorios Pues vamos a intentar recogerlos con Beidou Entonces, con nuestra coleguita Pues vamos a ir recargándole la ulti Lo que sería a ella De una forma descomunal Y haciendo que Beidou Pues prácticamente no vaya a necesitar recarga de energía Más allá de recoger lo que serían las partículas Electro Y ahora mismo este tipo de composición de equipo Pues se podría considerar como un Electro Taser Y nos puede venir bastante bien Sobre todo si tenéis una cuenta ahora mismo free to play Que no tenéis muchos personajes Y por supuesto Pues con esta compo Y con estos coleguitas Te lo puedes hacer en 50 segunditos O en unos 52 segundos Y te pueden hacer muchísimo, muchísimo daño Entonces, ahora mismo hablando de lo que sería el tema de luz grave Pues ya vamos a meterle un personajito de 5 estrellas Que sería nuestro coleguita Kazuka Y para esto Pues para que no haya de nuevo ni trampa ni cartón Pues vamos a ponerle todos y cada uno de los artefactos Que tenía nuestra colega sacarosa Para llevar a maestría A nuestro Kazuja Y veáis todo el daño que tiene nuestro colega Que ofrecernos a la composición Entonces, ya una vez que tengamos a Kazuja Pues vamos a tener Casi casi un 32 Y entre un 32 y un 40% De bono de daño elemental Que sí que se nota ya muchísimo Con todos y cada uno de los personajes Y también tiene una cosa muy buena Kazuja Y es que indistintamente de cuánto tiempo te lleves rotando con los personajes Pues la E te va a recargar cierta cantidad de energía Que te va a venir también bastante, bastante bien Y te va a ser muchísimo más fácil de imbuir Como hemos estado hablando antes El torbellino de lo que sería aquí nuestro colega En Electro Entonces, a la hora de hacer esta composición Y de siempre, como hemos estado hablando Pues recoger lo que serían los avalorios con Beidou Pues vamos a estar regenerando por aquí Algún cierto tipo de cantidad de energía Y ya pues nuestro coleguita El Electro Traveler Pues tendría de nuevo la definitiva Porque tiene muchísima recarga de energía Y ya lo único que tenemos que hacer Es volver a rotar con todos y cada uno de los personajes Y esto pues si lo hacéis más o menos bien Y si lo hacéis un poquito mejor que yo Pues de nuevo te vas a poder hacer esto En 40 segundos Prácticamente pues reduce en 15 segundos Lo que sería la composición Ahora mismo el Electro Traveler Tiene una build, ¿vale? Muy específica Y es la que va a costar muchísimo de farmear Y es necesaria hasta cierto punto Y es esta build que tenemos aquí en el jardín del otoño Y va a ir buildeado con el emblema del destino Porque como ya habéis estado viendo Pues vamos a tirar de vez en cuando una E Pero nuestro Electro Traveler Pues se va a ver bastante mal beneficiado De lo que sería el emblema del destino Porque uno, le da recarga de energía Y dos, pues digamos que esa recarga de energía Que con la cantidad tan absurda que llevamos De recarga de energía con el colega Pues se la vamos a poder convertir en daño A la definitiva Entonces, ahora mismo Mi Electro Traveler no iba buildeado de esa manera Sino que iba buildeado Super pocho, ¿de acuerdo? Super pocho y prácticamente Un centrándome en la recarga de energía Y centrándome en lo que sería Recargar y dar el máximo de recarga Con el tema de los Avalorios Aunque el coleguita, pues Se pueda tener alguna composición Donde él mismo pueda tener algo de daño Y algo de daño me refiero Que va a estar a la mitad de daño De lo que sería con nuestra colega Beidou Que aquí, por si os estáis preguntando Las constelaciones, tengo dos únicamente Y aquí con nuestro Shinchu Pues también nos viene muy bien Que recargue cierto tipo de cantidad de energía Entonces, nuestro Shinchu Va a tener muchísimo más daño Nuestra Beidou va a tener muchísimo más daño Nuestro Kazuha va a tener muchísimo más daño Sacarosa va a tener muchísimo más daño Y el que no va a tener daño Es el Electro Traveler Podéis intentarlo de muchísimas maneras Podéis intentarlo en el día de mañana Pero si este personaje llega a tener muchísimo daño Él mismo Hubiese estado muy, muy roto Y no, digamos que no es un personaje Que no lo vayan a dar completamente gratis Le podamos hacer 20.000 millones de cosas Jugar con el personaje prácticamente como nos dé la gana Y pues estaría muy, muy OP Por lo tanto, no va a ser para tanto este personaje Entonces, hay ahora mismo algunas composiciones Como lo que serían con el tema de Eula Que te pueden llegar a venir bastante, bastante bien Y ahora mismo, pues, nuestra coleguita Eula Pues ya como sabemos El equipo de Eula no es que le ofrezca muchísimo daño Y todo el daño proviene de Eula Entonces, el Electro Traveler, pues, te va a venir muy bien Para todo lo que sería el tema de recargarle la definitiva a nuestra colega Y a partir de ahí, pues, ya Hacer todo el daño que nos puede ofrecer la colega Y ya sé que muchos me estaréis diciendo Que no me he puesto la lápida del lobo Con lo que sería mi coleguita Eula Y por eso vamos a ir a ponerlo en el día de ahora Porque ya, como siempre Y voy a intentar mejorar un poquito esto Porque siempre me estoy dejando Me estoy dejando, tío Todo lo que son el tema de las builds y demás Y me estoy llevando a los personajes medio pochos Entonces, ahora mismo Con lo que sería Eula Unos 2.500 más o menos De lo que sería de ataque Vale, pues, vamos a ver Qué es lo que hace Y cuál es la forma de recargar la definitiva de Eula Porque es absolutamente descomunal Y ya el hecho de llevar a Diona Pues no sería tan necesario Podemos meterle una Rosaria Podemos meterle un Kaella Podemos meterle una Yaka Para que haga daño con la definitiva Podemos meterle muchísimas otras cosas Que no tiene por qué ser necesario Llevarnos a Diona sí o sí Entonces, ya con lo que sería por aquí Pues vamos a ir a hacer todo el daño Que tenemos con Eula Y vamos a ver si tenemos la suerte Un poquito de que nos haga algo de crítica Entonces, por aquí Va a servir para apoyar A lo que sería nuestra colega Eula Haciendo muchísimo electro Nuestro electro traveler Y ya por aquí, pues, de nuevo Pues vamos a recargarle un poquito con Diona Y ya volvemos a tener la definitiva Entonces, ya aquí Con lo que sería con nuestra coleguita Eula Pues nos va a venir bastante bien Para pasarnos todo lo que es el tema del abismo Y sobre todo Para ir haciéndole muchísimo daño A estos dos colegas Y poder reventarlo Sin ningún tipo de problema Y hacernos el abismo De nuevo En 40 segundos Ahora mismo quiero enseñar mi Eula Y está bastante pocha Porque no la tengo Sin constelaciones Y tampoco con el set No es que me haya salido Del todo bueno Entonces, ahora mismo Pues por aquí Mi Eula Pues no va a tener Suficiente daño crítico Y ahora mismo Pues la llevo buildeada Con 42 y 176 Y estos 160 de recarga de energía Si lo llegamos a transformar En unos 20 o algo así Pues en lugar de recargarnos Eula a la definitiva 7 segundos antes De que la vuelva a tener Pues nos la recarregaría Fenomenal Y prácticamente clavada Para llevar Llevando únicamente Al Electro Traveler Entonces Este personaje Se me hace muy bueno A lo que sería Con el tema de la utilidad Y más o menos En conclusión Para todo el mundo Que sea free to play Pues le puede venir Bastante bien Porque con la composición Que ya os he enseñado Al principio del vídeo Pues este Electro Traveler Te puede servir De placeholder Para lo que sería El día de mañana A Baal Y aunque no vaya a tener Muchísimo daño Y sea más o menos Y Baal Lo vaya a reemplazar Seguramente Pues este Electro Traveler De momento Lo podéis disfrutar Muchísimo Entonces Ya con lo que sería aquí Con el tema de las constelaciones No quiero explicarla mucho Porque se van a conseguir En la torre de los 7 Que la vais a tener En Inazuma Y lo único que vais a tener Que hacer Es recoger Todos los Electroculus Y a partir de aquí El máximo potencial Que podemos conseguir Ahora mismo En el tema de las islas Es la tercera constelación Del Electro Traveler Y ya Pues es lo máximo Que vamos a tener De momento Hasta el día de mañana Que ya nos vayan A poner pues Otro tipo de cositas Nos vayan a poner Más islas Nos vayan a poner Lo que sea Pero otro tipo de forma Para conseguir El resto de constelaciones Entonces Ahora mismo Se puede conseguir Hasta la constelación Número 3 Que le aumentaría Todavía más el daño Que hace con la definitiva En mi opinión El Electro Traveler Está bastante bien Y con lo que sería El tema de las armas Si tenéis libre Lo que sería La espada del sacrificio Pues os puede venir Bastante Bastante bien Si no tenéis La espada del sacrificio La espada de Favonius También le va a venir Absolutamente fenomenal Y si no El deseo ponzoñoso También le puede venir Bastante bien Aunque yo en lo personal Le pondría la espada del sacrificio Tiraría una E Recogería las partículas Con el personaje Con los recogerlos Avalorios Con el personaje Que yo quiero hacer Que recargue muchísima energía Cambiaría el Electro Tiraría otra E Y volvería a hacer Exactamente lo mismo Y esto es un potencial Que te lo da Para recargar la definitiva De los personajes Recargarla en 36 O en 32 Puntitos ahora mismo Llevando al Electro Traveler Con recarga de energía Es una batería Absolutamente descomunal En segundo lugar La espada de Favonius Porque Las partículas Que nos generan aquí Pues también Nos va a venir Muy pero que muy bien Y si ya no tenéis Ninguna de estas tres armas Pues yo en lo personal Lo llevaría con la espada Surcacielos Así que chicos Si has llegado a esta parte del vídeo Déjate un ligazo Suscríbete para más contenido Porque me ayudarías Muchísimo Y si quieres que más o menos Traiga una build De más o menos De lo que sería Main DPS Con el Electro Traveler Que yo en lo personal No la recomiendo Pues déjamelo en los comentarios Porque esto va a ser todo En el día de hoy Como siempre Que tengas un buen día Y nos vemos en la próxima Chao